¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial y en humilidad de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. ¡Gracias! ¡Gracias!